Para empezar, desde Casa de Archalea queremos valorar las movilizaciones estudiantiles de hoy en Nafarroa muy positivamente, ya que han salido más de 3.000 estudiantes en estas movilizaciones. El seguimiento ha sido muy alto en los centros de la comarca de Pamplona, FP, institutos y en la Universidad Pública de Navarra. El punto álgido de esta jornada estudiantil contra la estrategia universitaria 2015, donde viene recogido la aplicación del 3 más 2 y la aplicación del AL11 en Navarra, poniendo en el centro la reivindicación, la inacción del Gobierno del cambio por revertir todos los recortes, vulneración del derecho a estudiar en Euskera en la Universidad Pública de Navarra y EFPs, y medidas antidemocráticas como el decreto de derechos y deberes del alumnado, que sigue en vigor desde los tiempos de UPN. Tras el desarrollo normalizado de la manifestación y una vez finalizada, han sucedido diferentes altercados, donde no entendemos cómo se han podido dar con el despliegue policial llevado a cabo por la Policía Nacional y Policía Foral, ya que, a diferencia de otras ocasiones, no han tomado las medidas preventivas para evitar este tipo de sucesos, sabiendo el carácter conflictivo que suelen tener las huelgas estudiantiles. Por tanto, queremos denunciar las provocaciones y la actuación desmedida de la Policía Nacional que se ha derivado en incidentes por el casco viejo de Pamplona. De manera que entendemos también que están fuera de lugar los hechos como los ocurridos contra el Ayuntamiento de Pamplona. Pero creemos que tendríamos que ir al fondo de la cuestión. Desde la crisis se está rompiendo el pacto social y generacional por parte de las élites económicas, privatizando y elitizando el sistema educativo. Las expectativas generadas por la fuerza del cambio, sin embargo, no están respondiendo a las necesidades sociales. De manera que las expectativas sociales de la juventud siguen estando muy negras y sin deslumbrar ningún tipo de salida digna. Y frente a esta situación, seguiremos luchando frente a estas situaciones. A consecuencia de esta jornada estudiantil, se han registrado cuatro detenidos en Iruña y otros 15 por lo menos en Gasteiz. Por eso pedimos la solución de todos los detenidos en la jornada de hoy. También queremos remarcar que el foco informativo se ha puesto en los sucesos posteriores a la manifestación. Así se han etapado las reivindicaciones de los Iras Estudiantes y nos parece denunciable y rechazable. Y nada más que decir, gora y cas de borroca, eta aicas de iria hurrera.